Me río de las cosas que yo pienso, de cosas que no había imaginado, mentiras que siempre creí verdades, amores resultando traicionados. Si vieran estas cosas que yo pienso, son cosas que pasan en realidad, son cosas que han pasado sin saber uno, se da cuenta cuando llega a cierta edad. No pase que se te haga ya muy tarde, así como a muchos les ha pasado, se dan cuenta cuando ya los traicionaron, en maldades ellos nunca habían pensado. La mente más viva es negativa, porque es así piensan la maldad, se imagina las cosas que no han pasado, y esas cosas siempre tienen que pasar. Me río de las cosas que yo pienso,